Nosotros denunciamos en marzo de 2012 al Ministro de Obras Públicas Hugo Testa y al Ingeniero Martín por administración fraudulenta, violación de los deberes funcionarios públicos y secesión ilícita. El legislador juezista Ricardo Fonseca es el autor de la denuncia penal que el año pasado apuntó hacia los vínculos de la consultora Neuen, presidida por el Ingeniero Martín en otra época, y el gobierno provincial. Marcelo Arias era el presidente de la compañía hasta el pasado 19 de julio, cuando fue hallado su cuerpo sin vida en el río Suquía. Donde se centran, digamos, las dudas nuestras es que en principio Martín es titular de Neuen y después pasa a ser funcionario del gobierno provincial, en un área donde va a manejar precisamente todo lo que compete al tema de gasoductos. Es decir, Neuen sigue actuando como Neuen a través de la señora, después la señora aparentemente deja el lugar para otra integrante hasta que aparece el fallecido, el extinto Ingeniero Arias, pero Neuen siempre ha tenido vinculaciones con el gobierno de Córdoba. Hay demasiadas cosas raras en todo esto y lo de Arias, digo, para mí sería irresponsable mencionar algo ahora. La pregunta es, a plena dulce del día, se secuestra a alguien, no lo ve nadie, lo maltratan al cadáver, lo masacran al cadáver o al ingeniero, le tiran lo que queda del cadáver en el Suquía pudiendo hacerlo en otro lugar. Es decir, hay demasiados interrogantes que tiene que revelar la justicia.